Rosa Benito protagoniza el comienzo de año más patas arriba. La ex colaboradora de Sálvame no para de sorprendernos, cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo llega con nuevas acrobacias. En lo poco que llevamos de año hemos visto ya todo tipo de bienvenidas al 2018. A unos les ha dado por pasarlo en familia, a otros por desnudarse lo típico en redes sociales, pero, hasta la fecha, ningún famoso ha sido tan innovador como Rosa Benito. La ex colaboradora de Sálvame ha conseguido dejarnos de piedra con su renovada forma de enfrentarse al año nuevo. Pero, Rosa, ¿cómo han llegado hasta ahí? ¿Qué está pasando? Nos gustaría ofrecer una explicación completa pero, la verdad, no disponemos de toda la información. Rosa Benito se ha convertido en la Nadia Comaneci de las redes sociales, en la campeona de gimnasia de Twitter, la revolución más esperada de 2018. Y no exageramos nada. La colaboradora ha compartido una fotografía tan increíble que no podemos más que rendirnos a sus pies y declararle nuestra infinita admiración. Y es que Rosa ha decidido comenzar el 2018 colgada. Literalmente. Los pies arriba y la cabeza abajo. ¿Por qué? Pues para fomentar la elasticidad y ponerse en forma. La ex de Amador Moedano está más ágil que nunca y ha querido demostrarlo de una forma muy gráfica. Yo que he sido una persona que he estado colgada, pues mira cómo he empezado el año, escribía Rosa en su perfil de Twitter. Os lo quiero agradecer a todas esas personas que hacen nuestra carcajada más sonora, nuestra sonrisa más brillante y la vida mucho mejor. Sin duda, los propósitos de Rosa son los mejores que podría haber pensando para este 2018. Sonrisas, salud y una vida mejor. Aunque la colaboradora aseguró que también ha pedido estar más tiempo con los suyos, disfrutar de sus nietos y un nuevo proyecto en televisión. Podría ser.